Ya saímos de Mina Clavero, estamos a camino de Merlo, calentando ahí el fidel para almorzar, resto del fidel de ontem. Todo el combustible para manejar. No dejamos ni... Sacate todo. Limpiamos la olla. Pancito. Eh muchachos. Eso ahí, vamos a quitar el boludo. Un lujo, muy rico, muy gustoso. ¿No? Sí, estás aprendiendo portugués. Algunas, algunas, un poquito. Un poquinho. Despacito. Un poquinho muchachos. Dale. A ver Andrea. No me lo limpias hoy. A ver, qué pasa. ¡Maldita! ¡Maldita! Música 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 Eeeh, boludo Rapaz Música 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 y aquí estamos en un encuentro de Merlo, no sabíamos que estaba pasando un encuentro, y está teniendo ¿Qué está haciendo? Bueno, ahora vamos a comprar 2 kilos de alimento, un perecido, aquí prevénche entrando en corto Dale Listo, un lujo 2 kilos Movimiento, ¿no? Sí Anda mucho, acá se ve, me imagino 2 kilos cada uno 2 alimentos, 2 2 1 2 2 3 4 Un saludo Muchachos ¿Cuántos son? 4 Ahí está, ahí está Bien, muchachos, bien ¿Cómo les va chicos, todo bien? Ok ¿Voy a entrar en la moto? Voy a subir ¿Ah? ¿Voy a entrar en la moto? Sí Muy bueno, sí ¿Qué? Sí Sí, sí lo veo Sí No, 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 no No, 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 no El chacho está en el resto. Ahí está. Los churipas de Córdoba, moteros, taurineros argentinos, Rodal, Solidario, San Luis, Ronin, Desterrados, Los Petacas, RRT, Bariloche. Mestizos, MG, Los Cuises, Los Rebeldes, Lagartijas de Mendoza, Cama, Centro de Ayuda, moteros con avería, originario, águilas viajeros. Los Embroidery, moteros indomables, perros callejeros, Goldwing Club Argentino, Los Cotes, moteros de Córdoba, 45 Ronin. A la Delta está lindo. ¿Vos crees que la de la Delta podrá aguantar este peso? No creo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay los muchachos de Anca, de Villa Merced, también. ¡Vamos bien! Y nos vinimos con las Andeguas. ¡Vamos bien! Lo último será la primera, ¿no? Sí, pero podemos saber. ¡Gracias! 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 Ahora vamos siguiendo ahí para el monumento. ¡Vamos, Coriá! ¡Vamos, Coriá! ¡Brasúcar! ¡Brasúcar! ¡Vamos, Coriá! ¡Sí! ¡Una casa! ¡Gracias! 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 Categoria 150 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Alejandra cocinando Para nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!